Hola a todos. Esta semana me hice las pruebas del COVID, dieron negativas y he estado trabajando con total normalidad durante estos días, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia. Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad y en realidad en el 80% de los casos, quienes pasemos por el COVID, que vamos a ser la mayoría, nos vamos a encontrar relativamente bien. También hay que cuidar a las personas vulnerables, lo que siempre decimos, aquellas con patologías previas y a los mayores. Y por supuesto, voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando acerca del COVID, qué está pasando en Madrid y en España y cómo ir mejorando poco a poco los servicios. Lo primero, lo más importante, la salud, la vida, cuidad a los vuestros y protegeros.